Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir Y no se me empobre la envidia que ellas me causan a mí María de la O, que desgraciaíta cristiana, tú eres teniendo dolor Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes moreos de tanto sufrir Maldito, mardé, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuenta en María de la O Para su sefía el agua, para su frío candela Y para su culpita dejaste al gitano que fue tu querer